Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma y a la luz te haré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma y a la luz te haré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento, por mi pobre corazón, hoy me alegría el respeto Que se ha enseñado en amarte, debes robarlo por eso, porque el sueño se empeñó en que te tuvieras reto Pero como el condenado, es el calor de mi cuerpo, vale sufrir yo también, y en todos los mismos deseos Si pienso en el trasplantado, con la falta de este despecho, me lo quito y me pondré en su corazón Pero como el condenado, es el calor de mi cuerpo, vale sufrir yo también, y en todos los mismos deseos Pero como el condenado, es el calor de mi cuerpo, vale sufrir yo también, y en todos los mismos deseos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.